Hola que tal gente de YouTube y les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al señor Philip Coutinho que sale el día de hoy TOTS gente Este Philip Coutinho cuesta en torno a las 530 mil monedas gente, pero es que es una cartaza brutal gente, ya se los anticipo Tiene 5 skills, 4 de pie débil elevado en ataque medio en defensa, jugador bajito En el ritmo, muy buena aceleración, sprint está bien para el MSO la verdad Tiro brutal, tal vez le falta un poquito más de remate, pero realmente está muy bien para ser truco del juego Pase brutal también, nada que desee del pase, simplemente es muy bueno, regate bestial También nada que desee del pase, la compostura tal vez un poco baja 82, varios resultados de juego compostura 82 si es baja gente Eso es lo que tal vez me da un poco de miedo, pero si es una compostura aceptable Físico buena energía y fuerza, pues no se puede esperar mucha fuerza de un jugador de esta satura Rasgos con estilo, simplemente regateador técnico y tiro largo Regateador técnico y tiro largo no importa mucho, pero pues con estilo está bien Es un riesgo que siempre es útil Vamos a ver que jugadores tendríamos como opciones Primero que nada, decir que a este continuo yo la pondría con Para que le suba un poco el ritmo, el tiro y el físico Que viene siendo lo que yo creo que les falta más sobre todo el físico Le subiría un poco la fuerza, se la dejaría en 76 Y el ritmo ya se lo dejaría más top, se lo dejaría con 99 de aceleración Y 91 de velocidad de sprint Y el tiro le subiría el remate a 91 ya Y que es lo más importante que le subiría Lo demás pues también es importante, pero no tanto Por un precio similar, porque en las mismas monedas tenemos a Ricardo Kaká En su versión Prime Este Kaká elevado en ataque, medio en defensa, lo mismo También 5 de skills, 4 de pie débil Carta de hecho bastante similar, solo que Kaká es alto Mi 1.86 Tiene más ritmo que Coutinho en el aspecto de que tiene más sprint Aunque en aceleración se queda un poco más corta Que tal vez para MSEO es más importante un poquito la aceleración En el tiro Tiene el mejor tiro Coutinho Este, pero este de todas maneras tiene un tiro bastante equilibrado No es malo De igual forma como ven Yo lo tengo con Marksman El estilo de química para que le suba el tiro Y queda bastante más top el tiro Lo que yo recomiendo poner acá Luego pase Pase pues es bastante top también No va a flujerte en pase prácticamente Regate también muy bueno Este sí tiene la compostura de 94 A diferencia de Coutinho Este tal vez en ese aspecto es un poco mejor Y este sí tiene fuerza Un poco más, tiene 78 Igual tal vez se puede subir un poco más Pero está bien la fuerza En el G87 también no se cansa tanto De qué decir de mi opinión personal Gente, yo si tuviera 500.000 monedas Probaría Cacá Y ya si no me gusta Haría Coutinho Este Coutinho estoy seguro que va a ser bestial gente Pero si tuviera que gastar las 500.000 monedas completas Si tengo medias Y este Coutinho va a salir en torno a los 400.000 para abajo Me haría Coutinho antes de comprar Cacá Porque este Coutinho sí tiene pinta de ser bestial Luego en su misma liga tenemos a Royce Que también vale en torno a las 500.000 monedas Elevado en ataque medio en defensa 4-4 1-80 Ritmo peor que el de Coutinho Tiro Un poquito peor también Tal vez tiene simplemente un poco más de remate Pero el tiro de Coutinho en general es un poquito mejor En long shots y tal Pase El de Coutinho también es mejor Pase, aún así este pase también es bastante bueno No va a sentir mucha diferencia Regate La mayor ventaja que puede tener Royce Es que la compostura también es mucho más alta que la de Coutinho Por eso le digo que va un poco de miedo la compostura de Coutinho Que tenga 82.000 monedas dice como que Ah, que extraño, ¿no? Y pues este jugador tiene prácticamente La misma fuerza que Coutinho, uno más Eh, fuerza Perdón, energía Es más baja Este, este a ver A lo mejor se cansa antes Pero 81 tampoco está tan mal Que decir Yo me iría antes por Coutinho que este Royce Por el tema de las skills Sobre todo que a mí Me afectan bastante Pero Eh, de todas maneras esta es buena opción Simplemente escogería a Coutinho por las skills Y luego tenemos a Zaha Que vale 500 mil monedas también Elevado en ataque Bajo en defensa 5 skills 3 de pie débil Eso es lo que me floje a mí De este jugador Ritmo Pues más ritmo que Coutinho Tiro Tiene más remate que Coutinho Pero menos volea y tiro largo Así que este en el área Va a ser más letal Pero fuera del área Va a estar mejor el tiro de Coutinho Pase Es mejor pase el de Coutinho Mucho mejor Le falta pase largo a este Zaha Regate Mejor este que el de Coutinho Y tiene más compostura también Energía bien Fuerza mucho más que la de Coutinho Brutal Esta carta Para usarla dentro del área Yo creo que va a ser mejor que Coutinho Pero fuera del área Va a ser peor Y de hecho Yo me quedaré con Coutinho Porque si tienen solo 3 de pie débil gente Y pues bueno gente Aquí ya mi opinión de Coutinho Y pues vamos a la solución Bueno gente Ahora sigamos con la solución Vale 530 mil monedas en total Es decir que no expira Así que se lo pueden ir haciendo poco a poco gente Los sobres pues Bastante método Los sobres Vamos con la primera plantilla Esta primera plantilla Va al 90 mil en Xbox 95 mil en Play Esta sería la plantilla gente Aquí pueden poner cualquier carta de 1089 Que ustedes tuvieran en el club Y pues vamos a Comenzar con los precios Sirigo en portería 4 mil 500 en ambas consolas Javi Martínez lateral derecho 4 mil 500 en Xbox 5 mil 300 en Play The Bridge 6 mil 800 en Xbox 6 mil 200 en Play The Light 11 mil 750 en ambas consolas Muslera 32 mil 500 en Xbox Y 37 mil 250 en Play Fabián 2 mil 800 en Xbox 2 mil 600 en Play Matuidi 9 mil 400 en Xbox 9 mil 800 en Play Callejón 6 mil 500 en Xbox 6 mil 200 en Play Milich 2 mil 500 en ambas consolas Luis Alberto 5 mil 200 en Xbox Y 5 mil en Play Y Lautaro 4 mil 100 en Xbox Y 3 mil 800 en Play Vamos a la segunda plantilla gente Esta es la segunda plantilla La de Brasil Esta pide a valoración 86 Y vale 128 mil monedas en Xbox Y 135 mil en Play Empezamos en portería con casillas 1 mil 700 en Xbox 1 mil 800 en Play Talisca 2 mil 300 en Xbox 2 mil en Play Aquí pueden colocar a cualquier media 83 que ustedes tengan Y aquí cualquier 87 Entonces es que nada vamos a decirles eso Para que ahí se vayan ahorrando por algunas monedas Pepe 7 mil en Xbox 6 mil 500 en Play Keylor Navas 20 mil 250 en Xbox Y 22 mil en Play Erkin 29 mil en ambas consolas Danilo Pereira 1 mil 900 en Xbox 2 mil 100 en Play Itzy 5 mil 800 en Xbox 5 mil 300 en Play Kilinich 26 mil en Xbox 30 mil 750 en Play Insigne 21 mil 250 en Xbox 23 mil en Play Lautaro 4 mil 6 en Xbox 3 mil 800 en Play Higuaín 8 mil 400 en Xbox Y 8 mil 900 en Play Ahí estaría la segunda plantilla Vamos a la de Bundesliga Esta plantilla de Bundesliga Aquí pueden colocar a cualquier 82 de las Bundes que tengan Y pues vamos a comenzar Muslera en Portería 32 mil 500 en Xbox 37 mil 250 en Play Decir gente que esta plantilla vale en total 127 mil en Xbox Y 138 mil en Play Continuamos con Gotze 1 mil 900 en Xbox 1 mil 800 en Play Sebastián Cuates 900 en Xbox 1 mil en Play Dunk 20 mil en Xbox 23 mil 500 en Play Este Erkin 29 mil en ambas consolas Paulinho 7 mil en Xbox 6 mil 600 en Play Hamsik 3 mil 500 en Xbox 3 mil 900 en Play Oshkar 1 mil 600 en Xbox 2 mil 500 en Play Taliska 2 mil 300 en Xbox 2 mil en Play Este Killin' Itch 26 mil en Xbox 30 mil en Play Falcao 2 mil en Xbox Y 2 mil 300 en Play Vamos a la última plantilla Gente Ninguna de todas las plantillas Se ocupa a cambio De posicionar la altad Gente Esta sería la última plantilla Esta vale 170 mil en Xbox Y 187 mil en Play Este 1 mil 84 Pueden colocar a cualquier MC De 1 mil 84 que tengan Y aquí cualquier 87 Muslear otra vez en portería 32 mil 500 en Xbox 37 mil 250 en Play Keylor Navas 20 mil en Xbox Y 22 mil en Play Casillas 1 mil 700 en Xbox 1 mil 800 en Play Dunk 20 mil en Xbox 23 mil 500 en Play Erkin 29 mil 500 en Xbox 29 mil en Play Luego Pitsi 5 mil 800 en Xbox Perdón Danilo Pereira 1 mil 900 en Xbox 2 mil 100 en Play Hamsic 3 mil 500 en Xbox 3 mil 900 en Play Pitsi 5 mil 800 en Xbox Y 5 mil 300 en Play Killin' Itch 26 mil en Xbox 30 mil 750 en Play Lautaro 4 mil 100 en Xbox Y 3 mil 800 en Play Y Papi Dembas y C 25 mil en Xbox Y 28 mil en Play Y con esto completamos el SBC Gente Así que dejen su like Comenten y suscribanse Para estar viendo más videos Gente No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch Gente Que está aquí en mi descripción Como BizGirl Gente Ahí estoy haciendo directos Todos los días Gente Y pues hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!